¡Vamos! En agosto pues eran los elotes, los esquites y luego seguía en septiembre pues las gorditas de elote, los tamales de elote y los tamales que pues todo el año nos los hacían, sobre todo en los cumpleaños y entonces con el maíz también nos hacían unas gorditas y la tortilla. Y recuerdo mucho a mi abuela, a mi abuela materna que yo era muy pequeña y siempre decía yo quiero esa abuelita, yo quiero la gorda, yo quiero la gorda y tenía aquí su, decía mi abuelita, su cajetito y que en su cajetita la graba, tomaba sal en la que recién había hecho, esa era la que me daba. Y a la fecha yo recuerdo a mi abuela materna de esa manera, con ese amor y a mi tía, a la hermana de mi madre que era la que nos hacía muchos guisos, en agosto le llamaban un chile bonito, que llevaba la calabaza, que llevaba la calabaza, las habas y se guisaba en puerco y la familia nuestra la acompañaba con tamales de elote, bueno de elote, no de el tierno, no son los tamales que comemos ahorita. Entonces, pues yo crecí con todos esos sabores en la boca, esos elotes que nos daban con sal y limón y chilito, nada más con un chile verde, lo tallaban en el limón y sal y riquísimo, riquísimo. Así que todo esto que hay aquí en Amecameca, el chileatole, los cocoles de Semplalpan acompañaditos, chileatole, o sea, y todo eso nos dejó a bien mi tía y mi madre nos lo dejaron a nosotros y nosotros ahora lo cocinamos. Y lo mismo que hacen las reuniones familiares, a la fecha, pues bueno, mi familia, mi familia Negrete, somos muchísimos, igual la familia Cárdenas, somos muchos, entonces nos damos a bien las reuniones entre las familias y bueno, somos muchos, muchos y todos esos juegos con las familias y con unos y con otros, pues yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De la comida, de la familia y que cuando recuerdas a mi mamá, cuando recuerdo a mi tía, la pancita es la que lo sabe, la que lo sabe que están ellas ahí, pues que tengan una linda tarde y me dio gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Gracias.